En otras cosas, esta mañana Missisipia amaneció con los resultados de la devastadora fuerza de un tornado. En la ciudad de Hadesburg se contabilizaron al menos 4 muertos al tiempo que unos 16.000 usuarios se quedaron sin electricidad y la carretera 43 resultó inundada. Las autoridades todavía siguen contando el número de heridos mientras se busca a residentes que pueden estar atrapados en sus hogares. El alcalde de la ciudad declaró el estado de emergencia por los importantes daños. Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.